Bueno, buenas tardes a todos. La clase de hoy en realidad es un tema que es muy interesante, son dos temas muy interesantes, que son infecciones poco frecuentes, pero cuando se ven, probablemente ustedes en la presidencia hayan visto algún caso de antivirus o electropira, y lo importante de esto es estar alerta, me parece, para cualquiera de los dos casos, tanto de antivirus como de electropira, requieren un alto índice de sospecha clínica y por el antecedente epidemiológico, así que bueno, me parece que es un tema, a pesar de que no es lo más frecuente que van a ver, es muy importante, sobre todo, estar alerta y sospecharlo para ir a pedir el diagnóstico. Anda pasando Juan, si querés. Bueno, la clase la vamos a vivir con Juan en dos partes, yo voy a empezar con la parte de leptospirosis, y Juan después va a hablar de antivirus, así que bueno, vamos a tratar de que cada una de ellas sea dinámica para que no lleve mucho tiempo. La leptospirosis, bueno, es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria, una leptospira, que es una espiroqueta, que bueno, es una zoonosis, es una enfermedad transmitida por animales, tiene la característica de tener muy variadas manifestaciones clínicas, y ahí todo ese listado de nombres que ven ahí, varios de ellos son los síndromes que con mayor o menor gravedad puede dar la leptospirosis. Pasá nomás. Bueno, un poquito de la epidemiología de esta enfermedad, como se ve en el mapa ahí, en todo lo que es las regiones tropicales, hay mayor prevalencia en un factor climático, ¿verdad? En América del Sur hay muchos casos de leptospira anuales. Bueno, hay mayor prevalencia de nombres reportada. Se estima que hay, bueno, o por lo menos reportado, más de un millón de casos por año y 60.000 muertes. Esto es una... las cifras estas probablemente estén infraestimadas, porque el diagnóstico no se llega en muchos casos, hay veces que hay infecciones leves, o bueno, o también infecciones graves que no se pide, la cirugía, no se pide el diagnóstico específico, y bueno, no queda registrado como una leptospira, pero se queda bajo, por lo menos, más de un millón de casos por año. Tiene una mortalidad que en lo global está en torno al 10%, pero cuando el paciente requiere ingreso hospitalario es alrededor de la mitad, 50%. Eso en general, a nivel global. En Uruguay, se comporta con brotes epidémicos esta enfermedad, esto lo pueden haber visto o escuchado incluso en las noticias cuando hay brotes de leptospirosis, y hay una incidencia anual acá de 1 o 2 cada 100.000 habitantes por año. Es una enfermedad que es importante también, porque cuando el estoque lo van a tener que hacer, es una enfermedad de notificación obligatoria al Ministerio de Salud Pública. Bueno, y bueno, como es una... como zoonosis que es... ¿Me escuchan ahí, sí? Está parpadeo ahí. Está perfecto, por las dudas. Es una enfermedad que, bueno, que es transmitida por animales. El huésped natural y definitivo son los animales, son mamíferos, sobre todo los roedores. Los roedores se consideran los reservorios más importantes, aunque también animales domésticos o animales de producción, como la vaca, perro, chancho, etcétera, también pueden ser huéspedes de esta bacteria. El agua y las inundaciones, yo ahí en la primera diapositiva puse una foto de una inundación, que eso es una de una noticia que salió en subrayado cuando hubo los brotes de leptospirosis. Entonces, para remarcar un poco eso, el factor fundamental muchas veces es el antecedente de inundaciones en la zona donde está el paciente, y eso tiene la importancia porque los roedores contaminan la orina, los roedores, los animales que estén infectados, contaminan la orina, el agua, perdón, con su orina, que contiene la leptospira, y a través del agua, de las inundaciones, el hombre puede tomar contacto con el germen e infectarse. Entonces, siempre hay que preguntar en el antecedente epidemiológico de zonas inundables, o si sabemos que el paciente viene de un lugar donde hay cañadas, o hay una zona que haya habido una inundación presente, es muy importante para sospechar esta enfermedad. El humano, entonces, es un huésped accidental de la enfermedad, y se considera que las puertas de entrada pueden ser principalmente, en ese contacto con el agua, en heridas en la piel, mucosas. Hay otras formas que son más raras, que serían ingesta de alimentos contaminados, o incluso los aerosoles. Pero principalmente, es animal, rata, ratón, orina en el agua, y el agua, el paciente toma contacto con el agua, ingresa el germen a través de una herida en la piel. Pasaron más, Juan. Bueno, esto es un poco de la microbiología. Es una bacteria que tiene esa forma característica de signo de interrogación, por eso una de las especies más conocidas como patógenas es la Electropira interrogans. Hay muchas especies distintas, y bueno, tiene una característica de que crece en medios especiales, por lo cual, a la hora del diagnóstico, el cultivo en particular no demora, y no es una herramienta muy útil. Hay otras técnicas que ahora vamos a revisar. ¿Cómo se presenta clínicamente un paciente con leptospirosis? Bueno, como decíamos al principio, es muy variable la presentación. Hay algunos casos, y la gran mayoría de los casos en realidad, que son leves, o subclínicos, que tienen algún síntoma, pero no pasa nada. Los casos severos son la minoría, pero cuando son severos son potencialmente fatales, porque da una disfunción orgánica múltiple muy importante. Hay un periodo de incubación de en torno a 10 días, según la serie que te lean, hay series que reportan menor, pero en promedio más o menos 10 días de incubación, y luego el paciente empieza con, o sea, quiero decir con esto, que el contacto con la zona inundada, la cañada, etc., puede haber sido 10 días atrás. Luego de la incubación, el paciente empieza de forma abrupta, con fiebre, mialgias y cefaleas, esa es una tríada clásica, pero bueno, no es muy... ...infección u otra enfermedad, pero está bastante escrito que esos son los síntomas de inicio. Y luego, otro síntoma, otro signo que es muy, bastante característico, si bien nada es patognomónico, pero es bastante característico, es la sufusión conjuntival. Eso que se ve ahí en las imágenes, de las fotos de los ojos rojos, ¿verdad?, en la conjuntiva ocular inyectada, que eso no es 100% específico, obviamente, pero como no es tan común en otras infecciones, si a usted le llega a un paciente con el antecedente epidemiológico, fiebre, heitericia, bueno, y eso encuentra en la sufusión conjuntival, característica, es de alta sospecha para la ectospilosis, y llevar a tener que pedir la celulogía. Bueno, otras manifestaciones clínicas son la eitericia, y bueno, síntomas digestivos, en general, vómitos, dolor abdominal, es bastante frecuente, algo respiratorio puede darse, tos, y bueno, y al examen físico puede haber empato de plenomegalia, puede haber un rash cutáneo, también está descrito, así que esas son las principales características clínicas. Como ven, nada es patognomónico, pero bueno, son todas cosas que junto con el antecedente epidemiológico orientan a la enfermedad. Pásale de lo mejor. Entonces, este esquema lo puse porque me parecía interesante de separar un poco, decíamos que las formas más frecuentes son las leves, las dos cuadrados que están arriba, tanto la asintomática, como la enfermedad de su febril, que no tiene eitericia, y que es autolimitada, son el 90% de los casos, así que a la mayoría de los pacientes con ectospilosis no les va a pasar nada. Ahora, hay dos formas severas, que son el síndrome de Whale, que es la disfunción orgánica múltiple, que da esta infección por ectopira, que está en la tríada clásica, descrita ya hace más de un siglo, que es falla renal, eitericia y esplenomegalia, pero en realidad, la disfunción orgánica múltiple va más allá del riñón hidropático, puede haber una dientesis hemorrágica también, puede haber disfunción hematológica, con plaquetopenia, disfunción respiratoria, shock, entonces es una forma muy grave, y luego hay una forma pulmonar severa también, que puede darse como única disfunción, en la cual hay más, un patrón de hemorragia violar, y puede evolucionar a un distrés respiratorio. Entonces, esas son las formas graves, que son las menos frecuentes, pero bueno, son las que nos van a llegar a nosotros, si nos toca un paciente de estos en DCTI. Dale más. Ahí va. Entonces, bueno, la presentación clínica, de las formas graves, vamos a hablar ahora, ¿no? Las formas graves no nos competen a nosotros. Es bueno, básicamente es esa, desde luego del periodo de incubación, hay dos fases que están bastante definidas, una fase aguda, en la cual es leptospirémica, es decir, que se puede encontrar, si uno cultivara la sangre, el germen en sangre, y se caracteriza clínicamente por fiebre alta, fiebre muy alta, y luego de esa fase inicial, la fiebre baja, el paciente tiene una mejoría, ahí transitoria, y empieza la segunda fase, después de la primera semana, diez días, que es la fase inmune, que hay un repique febril, y empiezan todas las complicaciones. En esta fase, se llama también leptospirúrica, porque el germen ya no se rescata tanto en sangre, pero sí en orina, hay una depuración muy importante, y un cultivo en orina podría ser positivo. Entonces, en esta fase inmune, y bueno, se plantea que la mayoría, la mayor parte de las disfunciones, que presentan estos pacientes, son inmunomediadas, entonces se da una falla renal, se da la histericia, característica de la enfermedad de Wey, puede darse, como decíamos recién, las complicaciones respiratorias, otros sistemas comprometidos, descritos, se puede dar una meningitis, que es aséptica, porque bueno, ya no es por invasión de la bacteria, sino por un fenómeno inmune también, también vasculitis inmune, hay casos reportados que han requerido incluso, neconecrosis de dedo, que han requerido amputación, y además puede haber radomiólicis, la radomiólicis es bastante frecuente, miocarditis, etc. ¿Cómo está la paraclínica de estos pacientes? Bueno, a pesar de tener, de tener tanta fiebre, tan alta a estos pacientes, los glóbulos rojos pueden ser normales, no tiene por qué haber una elevación muy importante de lo blanco, de los glóbulos rojos, dije, perdón, los glóbulos blascos, no tiene por qué haber una elevación muy importante, pueden ser normales, y lo que les decía, la plenquitopeña, es frecuente, exista plenquitopeña, concomitante con estos cuadros, y hay también casos reportados de pancitopeña, es decir, alteración de las tres series. Lo renal, hay una elevación del aso y la crea, obviamente, una falla renal, puede ser de distintos niveles, característicamente, esta injuria renal, es con diuresis conservada, y además, se puede asociar con digionía, como la hiponatremia, y la hipopotasemia, uno de los mecanismos planteados, es la inhibición, ahí está escrito, el co-transporte de sodio-potasio-2-cloro, la rama sediente gruesa de la asa de Henle, por lo cual actuaría como un diurético de asa, ese mecanismo, y bueno, y además, puede manifestarse, con hipopotasemia, y hay que ir a buscarlo, y eventualmente tratarlo. Como decíamos, también puede haberse PK aumentada, radomiólisis, y en el funcional hepático, que es importante, esos pacientes pueden tener intericia muy alta, muy importantes, tienen valores de hipervirubinemia, muy elevados pueden tener, sin embargo, las transaminazas, como elemento de lesión hepática, puede haber una elevación leve o moderada, en torno a 200 de TGVTG. Ahora sí, pasa nomás. ¿Qué pasa con las imágenes? Si hay compromiso pulmonar, que no siempre está, estos pacientes, a veces uno los tiene con disfunciones, con falla renal, con plaquetopeña, con histericia, con 10 de virilirubina, y no tienen nada pulmonar, y están ventilando la aire. Cuando hay compromiso pulmonar, este compromiso puede ser severo, porque se manifiesta como una hemorragia leolar. Y si ven en las imágenes, estos son dos casos distintos reportados, hay imágenes bilaterales, difusas, que son progresivas, que pueden dar imagen de árbol rotado, no se ve ahí, incluso un vidrio ilustrado, y más consolidante, y en el espectro más grande de severidad, puede haber un síndrome de estrés respiratorio agudo, con un patrón bilateral y difuso, y la hemorragia leolar, por esa vasculitis, es lo que, el principal mecanismo, es cuando existe compromiso pulmonar, es muy severo, y tiene una mortalidad altísima. ¿No sale? Bueno, esto, ah, un poco ya lo mencioné, pero, para reafirmar un poco los conceptos, la nefropatía, como decíamos, dentro de las disfunciones, y las complicaciones que pueden dar, esta enfermedad en la fase inmune, da una injuria renal aguda, que puede ser severa, puede requerir diálisis, muchas veces esa diferencia es conservada, puede dar hipopotasemia, y lo característico también, es que luego, de pasada la enfermedad, se recupera totalmente la función renal, luego el periodo agudo. También es reversible la falla hepática, que da la enfermedad, y bueno, y el fallo respiratorio, como decíamos recién, y la hemorragia pulmonar, tiene una mortalidad muy alta, en torno al 70%, así que cuando existe, realmente estos pacientes están muy graves. Una cosa interesante, que me pareció importante destacar, en el teórico, es que es el embarazo, ¿qué pasa con la leptofilosis y el embarazo? Y es un tema, que hay que tener también, hay que estar muy atento, y tener una sospecha clínica, sobre todo, con el antecedente epidemiológico, porque, se puede confundir con otras patologías del embarazo, ¿verdad? La ictericia, la plaquetopeña, las alteraciones en funcionalidad del semograma hepático, pueden uno sospechar, que el paciente tiene una enfermedad pretensiva del embarazo, complicada, con un gel, o un hígado de brazo agudo, entonces, ¿y por qué es importante esto? Porque si yo no voy a buscarla, y a pedirle una cirugía para la leptospira, no voy a hacer el tratamiento específico, con antibióticos que requiere, en cambio, estas otras enfermedades, no. Entonces, es muy importante eso, siempre evaluarlo, saber que, bueno, tiene muchas complicaciones, cuando existe una infección embarazada, puede haber aborto, muerte fetal, también puede haber infección congénita, a través de la placenta. Bueno, el diagnóstico, ¿cómo se diagnostica, y cómo se confirma la enfermedad? Como remarco, ya lo dije como 10 veces, pero me parece que es lo más importante, es teórico, que hay que tener un alto índice de sospecha, es eso, si el paciente llega con una clínica compatible, y viene de un antecedente ambiental compatible, sí o sí hay que pedir, estos no son test que se pidan de rutina, ni siempre, entonces, si uno no lo va a pedir específicamente, no lo va a tener. Dentro de los métodos para diagnosticar, hay muchas cosas, distintas técnicas, los más utilizados, y los que son más frecuentes acá, en los que hacen ministerios, en los test serológicos, ¿verdad? en buscar inmunoglobulinas en sangre, la IgM, y bueno, por distintas técnicas, por microglutinación, por ELISA, pero lo importante de esto, es que, a veces, como es, lo que se busca son anticuerpos, en los primeros días de la enfermedad, puede ser negativo, puede no haber, o sea, característicamente, la IgM empieza a ser positiva, luego de la primera semana, puedo tener un primer test, que es frecuente, lo hemos visto, un primer test negativo, que no invalida el diagnóstico de la enfermedad, y se le pide a los días otro test que puede ser positivo. Eso tiene una sensibilidad, la IgM, la ELISA, de IgM, para leptospira, en torno al 80% de sensibilidad, y una especificidad un poco más alta, de 92%. Luego, además, tenemos otros estudios serológicos, que se pueden hacer en sangre, no solo, y en líquidos cefalorraquídeos, además de sangre, que se puede hacer en líquidos cefalorraquídeos, y en orina, no es muy frecuente, que se puede hacer, y como sabemos que la fase de la estofilúrica, y la creación en orina dura más, puede ser positivo más días en la orina. Hay otras técnicas, que son el cultivo, que ya dijimos, es complicado, la microscopía, bueno, ver a la gente en microscopía a campo oscuro, y otros test que sí son importantes, que yo creo que no están muy disponibles en Uruguay, que son los test moleculares, PCR, u otras formas de detectar moléculas, de amplificar ADN, y de detectar moléculas de esta bacteria, que es muy importante como complemento, incluso en algunos artículos y guías de manejo, lo plantean como complementario, ¿por qué? Porque los test moleculares, pueden darse, el material genético, está desde el primer momento de la infección, entonces, esa ventana de tiempo de la primera semana, en que los test hidrológicos pueden ser negativos, el test molecular puede ser positivo, entonces, la estrategia ideal sería complementar, los test moleculares con los serológicos, pero bueno, acá principalmente se utiliza el ELISA para IgM del perfil. Y avanzando un poquito más, con respecto al tratamiento, bueno, tenemos, obviamente, sostén de todas las disfunciones que tenga el paciente, si tiene disfunción orgánica múltiple, ¿verdad? Esto lo de siempre, el manejo ventilatorio, el hemodinámico, el renal, hablar con el hemoterapeuta, si requiere transfusiones, etc. La reposición hidroelectrolítica, tener en cuenta las digionías que puede tener el paciente. Pasá nomás. Después hay tratamiento específico, ¿verdad? Para la bacteria, el tratamiento antibiótico, que hay un par de conceptos importantes. Una cosa es lo que decíamos de los test, que pueden demorar, incluso el test serológico, uno lo pide y puede demorar varios días. Entonces, si hay una sospecha, lo importante del antibiótico es que hay que pesarlo precoz. Antes del día 5 o antes del día 2, incluso plantean aquí unos autores. Entonces, si yo tengo una sospecha muy, muy importante, por el cuadro clínico compatible y la pidecología, no hay que esperar a que tenga el resultado positivo del laboratorio, porque puede demorar. Entonces, ahí ya empiezo con el tratamiento antibiótico. Después se podrá ver si era otra cosa, o cambiar el tratamiento. Pero es importante no perder días esperando el test. Obviamente que el tratamiento antibiótico tiene indicación cuando las infecciones son severas, en las formas leves no tiene indicación. Y bueno, se plantea entre 7 a 10 días del tratamiento antibiótico. ¿Cuáles son las opciones de antibióticos? Germen es sensible frecuentemente a penicilina, ¿verdad? A pisilina también. Yo ahí marqué, me grita la cefalosporina de tercera generación, cefotraxime y ceftraxona, porque en realidad, ante esa duda, que hay veces que no tenemos la confirmación diagnóstica, y el paciente tiene un cuadro que puede ser una sepsis por otra causa, una flurológica, no sé, respiratoria, etc. Bueno, son antibióticos de amplio espectro, que cubren, ¿no? Bacilograma negativo, que tienen otras posibilidades, ante, bueno, una duda diagnóstica cuando no está confirmado. La penicilina tiene un espectro mucho más estrecho. Entonces, son los antibióticos, cualquiera de ellos se podría usar, ante la confirmación de la gente, pero la cefalosporina de tercera generación son los más recomendados. Hay una cosa importante, que yo lo puse ahí en rojo abajo, la reacción esa de Harish Herxheimer, no sé ni cómo se dice, que es una, es una, básicamente una bacteriemia, en realidad, tiene, está descripto que ante el inicio de los antibióticos, en estas infecciones, hay una destrucción muy importante, de los componentes del germen, ¿no? Y hay una liberación de todos los componentes de la pared, de la gente hacia la circulación sistémica, y genera, puede dar un circe en el momento, puede dar fiebre, puede dar chuchos, puede dar hipotensión, shock, y bueno, hay que estar atento, sobre todo, cuando se inicia de forma precoz, el antibiótico puede dar este tipo de reacción. Y tiene una frecuencia menor del 10%. Hay otras opciones de tratamiento, que no hay mucha evidencia, pero se han reportado, ¿verdad? Como la mayoría de las complicaciones son inmunomediadas, está, bueno, los corticoides, siempre en la vuelta de estas cosas, hay pacientes que se le han hecho bolos de metilprendisolona, ciclofofamida, incluso plasmaféresis, en todas estas cosas no hay recomendaciones, no se recomiendan de rutina, porque la evidencia que hay es muy escasa. Se ha propuesto en algunos casos particulares para las formas pulmonares severas, sabiendo que, bueno, el mecanismo es inmunomediado y que tiene una altísima mortalidad, pero bueno, son cosas más bien de rescate. No hay mucha evidencia de esto. Y bueno, ¿cuáles son los factores pronósticos para mala evolución de una enfermedad, para muerte? Ni que hablar, las disfunciones, ¿no? Básicamente, lo, 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 la respiratoria, el sistema nervioso central, la edad de pacientes, pacientes añosos, tiene más, mayor posibilidad de que le vaya mal, y el retraso en el inicio del tratamiento antibiótico, es un factor pronóstico, por eso yo insistía hoy, en que no hay que esperar al test, para empezar el antibiótico, si la sospecha es, es importante. Bueno, y la patología pulmonar también es un marcador pronóstico. Dale nomás, creo que estamos, ah, ya para terminar, cómo se previene, que es muy importante esto también, obviamente, ¿no? Acá estamos asistiendo al final de la, de la cadena de eventos, pero, este, las políticas sanitarias y salud pública que, que favorecen, este, que favorecen la prevención de estas infecciones, ¿verdad? El control de las, de las zonas inundables, obviamente, es algo, eh, bastante lógico, el control de los roedores, de que no haya ratas, ratones, en el entorno de, de donde vive la gente, bueno, que, que, que contamine la comida o el agua. En los trabajadores que trabajan en, en, en estas zonas, también tener material de protección, este, adecuado, para que no tome contacto con la piel, el agua que pueda estar contaminada, y, bueno, también se vacunan los animales de producción y los domésticos, hay algunas zonas que han, han ensayado incluso vacunas en humanos, y, y bueno, y, también se ha planteado la antiveticoterapia profiláctica, este, con doxicilina, en realidad, no hay mucha evidencia de eso, se plantea en algunos casos, de, por ejemplo, viajes a zonas donde hay una muy elevada prevalencia, que no es acá, claramente, este, zonas más tropicales, o, bueno, que haya brotes, se podría plantear hacer un, un tratamiento profiláctico corto, con doxicilina. Creo que ahí estaba terminando, ahí va, bueno, sigue Juan, si tienen alguna pregunta ahora, o algo que quieran comentar, a las órdenes avisen, este, y, y lo hablamos ahora, o si no, al final de todo, como quieran. ¿Alguna pregunta? Si no, seguimos, ¿se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Yo voy a seguir entonces con, con la otra parte de, de, de la charla esta, que es de infecciones graves por, por antivirus, ¿sabá? Este, el antivirus es un arbovirus, que significa agente transmitido por artrópodos, este, que viene de la familia Buñabilidae, del género antivirus, es un virus que tiene, más de 30 especies, reportadas ya hay, que al menos, por lo menos 12 de ellas, generan infecciones en humanos. Al igual que, que lo que hablaba Lucio, de, de la leptospirosis, pero, a una escala mucho mayor, es una, es una, una patología de, de, de presentación muy infrecuente, en, en general, y muy infrecuente, en, en nuestro país. Si bien, desde 1997, hay casos reportados, fíjense que este, por ejemplo, es un, es un seguimiento de, de 20 años, de, de 1997, o sea, desde el primer caso, hasta el 2017, solamente había, en números crudos, 236 casos, acumulados de, de, de infecciones, graves por antivirus. Este, esto no quiere decir, que no haya más, o que, las infecciones más leves, pasen desapercibidas. Está claro, y lo sabemos que, las infecciones por antivirus, pueden generar, cuadros graves, muy graves, pero hay cuadros que pasan, como, como infecciones virales, este, respiratorias, sobre todo, este, o inespecíficas, que pueden pasar de largo, e incluso, cuadros de difusión orgánica múltiple, que pueden ser interpretados, como de, de otro origen, o de, sepsis sin focos claros, en los que, no se sospecha la, la infección, y puedan pasar, por alto, ¿verdad? Pero destacar, entonces, que, que en un seguimiento, de 20 años, en Uruguay, solo había habido, 236 casos, acumulados, confirmados, o sea, que es, bien infrecuente, y como ya insistió, Luciano, también, esto es, el porqué, de un nivel alto, de sospecha, para diagnosticarlo, ¿sí? No se piden de rutina, los análisis, para hacer diagnóstico. La distribución, este, tenemos de, de diferentes maneras, de verlo, la distribución mundial, principalmente, se distribuye, en China, ¿sí? ¿sí? Unidos, y en América del Sur, ¿sí? Si vamos a lo regional, en Uruguay, estos era hasta, son los casos totales, hasta el 2016, que eran, 6355 casos, en Sudamérica, de los cuales, en Uruguay, solamente eran, 169 casos, si, obviamente, predomina, en lo que es Brasil, son números crudos, o sea, que obviamente, teniendo en cuenta, lo que es la, el, el tamaño, geográfico, y poblacional, obviamente, son, son, la mayoría, de los casos, en Brasil, después, están seguidos, por Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, ¿sí? Y respecto a la distribución, dentro de Uruguay, se distribuye, ha habido casos, desde 1997, hasta ahora, en varios departamentos, pero los principales casos, donde principalmente, vemos, infecciones graves, por antivirus, ha sido en Montevideo, Canelones, y San José, ¿sí? Respecto a la distribución, climática, es importante destacar, que, se da, de forma, oscilante, sobre todo, en los meses de calor, ¿sí? Ven que, de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, es que aparece la mayor confirmación, de casos de antivirus, de síndrome cardiopulmonar, por antivirus, en Uruguay, en Uruguay, del resto, que implica la población afectada, me interesa destacar, también, que lo vemos, habitualmente, probablemente, vinculado, a cuestiones laborales, principalmente, este es el análisis, en números brutos, y la tasa, por 100 mil habitantes, de incidencia, en el 2018, vemos, que menores de 15 años, en ese año, si bien ha habido niños, existe y hay, no hubo ninguno, ¿sí? Y que el grueso, de infecciones graves, por antivirus, se dan, en pacientes, en personas, perdón, de entre 15 y 60 años, son las personas, por lo general, más activas, desde el punto de vista, laboral y social, y en el 2018, solo hubo, dos mayores de 60 años, no hubo ningún menor, de 15 años, y en las edades, entre 15 y 40 años, es que hubo el grueso, hubo de esos 22, 14, de ellos, fueron pacientes, de entre 15 y 40 años, y todos tienen en común, que se, que figuran, se le encuentran, en los interrogatorios, tareas realizadas, a los 30 días previos, a la consulta, relacionadas, a limpieza, de lugares cerrados, como puede ser, galpones, depósitos, y visitas, a zonas agrestes, ¿sí? Destacar lo mismo, que en Uruguay, en ese seguimiento, que les mostraba, de 20 años, un 72% de los casos, confirmados de antivirus, se dieron en el sexo masculino, pero entonces, ¿cómo es que se, cómo se afectan, las personas, por qué los humanos, nos infectamos, de, de este virus? El huésped definitivo, es un, son los roedores, machos en general, en Uruguay, relacionado a este, a ratones de, de cola larga, ¿sí? Que sufren una infección crónica, este, con viremia persistente, y asintomático, y que eliminan, en el correr de toda su vida, en saliva, en excretas, o bueno, durante, en la sangre, el virus, ¿sí? ¿sí? El ser humano, pasa a ser un huésped, accidental, por contacto directo, con los roedores, o sobre todo, con sus excretas, por vía inhalatoria, es que, ingresa, ingresa al virus, al, 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 al humano, ¿sí? Esto hace que los, los, los huéspedes susceptibles, como decíamos hoy, sean personas con labores agrícolas, o con trabajos forestales, o personas que, por actividades recreativas, por ejemplo, van a, a, a algún lugar, agreste, o en el que hay, este tipo de, de roedores, ¿sí? Y después se ha descrito, lo, ponemos como algo, es raro, pero el virus Andes, en Argentina, hay, se ha descrito por secuenciación genómica, de, de los virus, eh, asociados a un brote, eh, se plantea de forma muy fuerte, y casi que confirmado, que ha habido, de forma rara, transmisión interhumana, ¿sí? ¿sí? Esto es lo que les decía, que hay, múltiples, antivirus, registrados, esto es lo que les puse con las estrellitas de acá, son los que habitualmente podemos ver, en, en Uruguay, este, pero son múltiples los, los virus que, antivirus que hay, que hay registrados, y que, y que pueden generar, eh, lesiones y enfermedades en humanos, si los divide bien en dos, en lo que son Europa y Asia, y lo que son las Américas, y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Esto es esquemático, pero el virus, como toma en contacto, eh, con la, con la superficie, con la superficie celular, lo que, lo que hace es, hay receptores celulares, para que hacen la endocitosis, este está mediado por, 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 por creditina, que es una proteína, que hace que puedan ingresar a la célula, esta se pierde adentro, y por mediada, y por reacciones mediadas por pH, van a generar lo que son los endosomas tardíos, se cree que la replicación se da en el, en el, en el Golgi, y luego se generan vesículas transportadoras, y se vuelven a agresar a la célula, para continuar con lo que es la replicación, ¿sí? Porque les decía, que me interesaba destacar lo que son, los virus de Asia y Europa, y lo que son los de las Américas, acá hay dos cuadros clínicos, que son bien diferentes, este, o que son bastante diferentes, que comparten mucho lo que es el, el cuadro inicial, que puede ser, dado por un cuadro viral, inespecífico, con, con mialgia, fiebre, postración, ¿sí? Pero tenemos lo que es la fiebre hemorrágica, con síndrome renal, que es el, el cuadro clínico que típicamente se da, y se describe en Asia y Europa, este, en el cual, el target principal, órgano principal afectado, son los riñones, este, y que, no es tan, no, no generan, no tiene una mortalidad tan alta, como el que tiene el, el síndrome cardiopulmonar, que es el que vemos en las Américas, no vamos a entrar a lo que es la fiebre hemorragia, con síndrome renal, porque no, no, no se ven casos así, en, en nuestro medio, sí destacar, lo que es el síndrome cardiopulmonar, por antivirus, que es el que nosotros podemos ver, y que se separa en varias fases diferentes, que sí, tiene como, como principal target, eh, los pulmones, ¿tá? Tiene gran avidez por, por los pulmones, y tiene una mortalidad, reportada, arriba de un 40%, es una patología, eh, extremadamente grave, cuando se da, ¿sí? esta se separa, en diferentes fases, es lo que, lo que decíamos, y, y hay, hay veces en que una infección por antivirus, queda en una de estas fases, y no pasa a la siguiente, y puede pasar como un cuadro viral, inespecífico, pero la fase de incubación, es un periodo, de entre dos a tres semanas, que se da entre que se expone, la persona, e inician los síntomas, es una, es una etapa sintomática, de incubación, posteriormente inicia una fase febril, o fase prodrómica, que es una fase de manifestación inicial, que dura alrededor de, entre dos, dos días, ocho días, que esta es la parte que decía, de, de inespecífica, de fiebre, chuchos, mialgias, puede tener otros síntomas, que no son tan contantes, como náuseas, vómitos, es bastante característico, el dolor abdominal, y las, las cefaleas, este, y tiene característicamente, eh, ausente todavía, la sintomatología respiratoria, salvo por algunos casos, en los que puede aparecer, tos, ¿sá? Esa es la fase prodrómica. Posteriormente, en aquellos pacientes que evolucionan a una fase pulmonar, es que parece esta fase de, entre dos, a siete días, puede prolongarse más tiempo, es que inicia en el momento en el que hay mayor fuga capilar, y puede estar complicada con caída del gasto cardíaco, ¿sá? Este es lo que corresponde a lo que es, típicamente, el síndrome cardiopulmonar, por antivirus, con toda esta fuga capilar, edema pulmonar, no cardiogénico, y caída del, del, del gasto cardíaco. Y después tenemos lo que son, clínicamente, característicamente, digo característicamente, porque no necesariamente tenemos que ver todas las fases, las fases, oligúrica y diurética, que son dos fases separadas, caracterizadas por oliguria, que se dan también alrededor de una semana, y luego por iudia, de tiempo indeterminado, con, que se dan más caracterizadas en fiebre hemorragia, con falla renal, ¿sá? Y por último, la fase de resolución, que esta es de tiempo variable, puede durar de 24 horas hasta semanas, pudiendo ser, la fase de recuperación de un síndrome cardiopulmonar, por antivirus, un proceso muy lento, ¿sá? Después les voy a mostrar un, un caso clínico real, que vivimos hace un tiempo, para, sobre todo, para, para que esto no quede, en la nebulosa, y que veamos en qué paciente, se puede llegar a sospechar, ¿sá? Importante destacar, lo que son los diferenciales, y cuándo, podemos pensar en otras cosas, lo que decíamos, en la fase prodrómica, cualquier infección viral, de otra causa, nos puede generar, sospechas, o puede pasar, como tradicionalmente, adenovirus, influencia, H1N1, o en esta pandemia, de COVID-19, en la primera fase, podría pasar como tal, ¿sá? Ya en la fase carrera, cardiopulmonar, se buscan diferenciales, con lo que son, infecciones bacterianas, inespecíficas, de repente, sepsis respiratorias, ¿sí? Infecciones respiratorias, sépticas, sepsis de otro origen, en el que se pueda plantear, un distrés, que le denma pulmonar, y la falla, cardíaca, o, o, disfunciones, a distancia de otro foco, y bueno, como, lo damos en, en este mismo, en esta misma instancia, las dos juntas, la leptospirosis, ¿sá? ¿Qué pasa con la analítica, de estos pacientes? Típicamente, cursan, de forma temprana, con plaquetopeña, ¿sá? Plaquetas por, debajo de, de 100.000, en el frotis de sangre, se ven inmunoblastos, ¿sá? Esto es bien importante, y es bastante característico, se puede solicitar, cuando hay sospecha, un frotis de sangre, con búsqueda de inmunoblastos, por arriba del 10 al 20%, es bastante característico, hay una hiperleucocitosis, a diferencia de, de lo que decía Luciano, casi se ve, los glóbulos blancos elevados, y sobre todo, una desviación a izquierda, de la maduración, de su maduración, son inmaduros, ¿sá? Un poquito más, entrado en lo que es, el síndrome cardiopulmonar, pueden empezar a aparecer, alteraciones, de las enzimas hepáticas, sobre todo, TGO y TGP, y aumento de la LDH, también más alejado, aumento del lactato, y se da, característicamente, que son pacientes, que están hemoconcentrados, se ven aumentos del hematocrito, asociados también, por fuga capilar, asociados también, a hipoalbuminemia, la hipoalbuminemia, bien inespecífica, en un paciente grave, inflamado, sabemos que, que casi todos los pacientes, sépticos, que nosotros encontramos, inflamados, están con hipoalbuminemia, por fuga capilar, pero en este caso, es bien marcada, y el hematocrito, y la hemoglobina, característicamente, están bien elevados, y son pacientes, bien concentrados, y se dice que clínicamente, o bueno, analíticamente, paraclínicamente, hay una triada, que es, muy sugestiva, que son la plaquetopeña, con esa desviación granulocítica, izquierda de la que hablábamos, y con inmunoblastos, más del 10% del total, de la serie linfoide, en el frotis de sangre, es una triada, bastante, bastante sospechosa, y en lugares, en donde, hay más antivirus, que en Uruguay, se, les resulta, muy, muy sugestivo, acá es difícil, de sospechar, solo por esto, salvo que haya un nexo, epidemiológico, muy grande, esto es lo que decía, de la desviación izquierda, acá es la comparación, de, estos son dos, síndromes cariopulmonares, o bueno, o el mismo, en diferentes fases, y acá lo que se ven, es la cantidad de inmunoblastos, esto te lo van a pedir, y lo vamos a pedir, a un especialista, y te lo van a informar, pero esos son inmunoblastos, y después, un montón de, de leucocitos inmaduros, una desviación a izquierda, de, de, de esos, de esos glóbulos blancos, ¿sabá? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo mismo que decía Luciano, para la, para la leptospirosis acá, yo estuve averiguando un poco, es característico, que demoren bastante, a pesar de que es una, una técnica de, de lisa lo que se hace, en el ministerio, este, pero, yo creo que es probablemente, vinculado a que, se, juntan muestras, y una vez que hay, que hay varias muestras, se, se procesan, o que se procesan, algún día en particular, de la semana, por lo cual, te puede pasar, que solicites una serología, para antivirus, y que la tengas, relativamente rápido, esta historia clínica, que les puse al final, por ejemplo, a los dos días, lo teníamos, lo teníamos, pero es bien característico, que te pueda venir, varios días después, ¿sabá? No podemos entrar, tanto en esto, pero existen, múltiples, métodos diagnósticos, el ELISA, es el que se hace, en el, en el, en el ministerio, hay PCR, como lo que usamos, para, para el COVID, y que, y que se han hecho tan, tan, de los que hablamos, tanto, que ya en moneda corriente, este, no se usan en, en Uruguay, para esto, no, no están disponibles, y luego en autopsia, sino, que eso también puede pasar, en pacientes que mueren, y que se va a hacer, diagnóstico, post-mortem, en muestras pulmonares, endoteliales, y capilares, pensando en lo que es, la avidez que tiene el virus, por estos tejidos, es que se pueden hacer, detección de antígenos, por inmunohistoquímica, en este tipo de muestras, pero acá, es centralizado, también, es una, una zoonosis, de, de obligada, de, como es, de, de denuncia obligatoria, y también se hace por, por ELISA, y de forma centralizada, en el, en el ministerio, ¿sí? ¿Y cómo es el tratamiento, de, de esta patología? El tratamiento específico, de la, del síndrome cardiopulmonar, por antivirus, no existe, no tenemos una terapia, clara, que haya demostrado, mejor, generar beneficios, en lo principal, es el sostén, de las disfunciones, el sostén, hemodinámico, la asistencia respiratoria, mecánica, en aquellos pacientes, que lo requieren, la reposición, hematológica, hemodiálisis, etcétera, o sea, que sostén de disfunciones, principal, es la principal, herramienta que tenemos, para, para, para tratar a estos pacientes, si existen estudios, en lo que son, terapias antivirales, la ribavirina, sobre todo, pero que no se recomienda, de rutina, los estudios clínicos, que existen, son pequeños, hay falta de evidencia, lo mismo pasa, con corticoides, algunos estudios chilenos, que usan dexametasona, pero que no han demostrado, mejorado, outcomes, en términos, de mortalidad, y bueno, tampoco disponible ampliamente, en nuestro medio, el ECMO, podría ser una opción terapéutica, en aquellos pacientes, con gastos cardíacos, por debajo de dos y medio, sin respuestas a inotrópicos, que no tienen, los que nos quedamos sin herramientas, desde el punto de vista, del sostén de disfunciones, la oxigenación con membranas extracorpóreas, podría ser una opción terapéutica, pero bueno, en nuestro medio, no está, por ahora, disponible. ¿Tiene alguna duda, algo de, de, de esto? Si no, voy a pasar a mostrarles un caso clínico, para terminar. Bueno, sigo entonces, ¿tá? Este es un caso clínico, que, que, que vivimos, hace unos, creo que, tres, cuatro años, no recuerdo exactamente, es un hombre, de 45 años, que procedía, del medio rural, que tenía como antecedentes, esto surge, en una segunda etapa, en realidad, cuando se lo reinterroga, un antecedente, de contacto con roedores, y aparte tenía, aves citáceas, citáceas en, en domicilio, era un tabaquista, consumo ocasional, de marihuana, había tenido en febrero, del 2017, esto había, esto es del 2018, estaba en febrero, del año anterior, había tenido, una pironefritis aguda, y en abril, una esplenectomía, por un tumor esplénico, venín, estaba inmunizado, la gripe, neumococo, y meningococo. El paciente, estuvo, una semana, con fiebre, sin otra sintomatología, acompañante, y al segundo día, de presentar, fiebre mantenida, que ya no respondía, a antitérmicos, consulta en la emergencia, en la emergencia, lo único que le contatan, es hipertermia, el resto del examen físico, era normal, y lo mandan al domicilio, con antitérmicos, y un control, evolutivo. Al quinto día, iniciaron los síntomas, reconsulta en la emergencia, por persistencia de fiebre, que no lograba controlar, con antitérmicos y oral, manteniendo el examen físico, el paciente no tenía, ningún otro elemento, a destacar, salvo, por esa fiebre persistente, ingresa a sala, ya teniendo en cuenta, que era una reconsulta, que el paciente tenía fiebre, de forma persistente, se hace seftraxona empírica, e ingresa a una sala, de cuidados moderados, ahí la analítica, inicial, lo que tenía, era 7000 blancos, no tenía plaquetopeña, tenía 185.000 plaquetas, una PCR, 19,9, se le hacen serologías, para hepatitis A, B y C, que son negativos, HIV, virus, Epstein-Barr, y síntomas de alovirus, negativos, se le hace una ecografía, de abdominal, y de aparato urinario, que resulta inalterada, y la radiografía de tórax, en ese momento, no tenía ninguna alteración, a destacar, del relevo inicial, se reciben hemocultivos, que no tienen desarrollo, y aparece una Escherichia coli, multisensible, en orina, en un paciente, que no tenía, sintomatología, urinaria, clara, lo único que tenía, era fiebre, pero bueno, se le mantiene, el tratamiento con ceftraxone, estando en cuidados moderados, hasta el tercer día, en la sala de guardia médica, va a la sala a verlo, porque llaman a la guardia, y el paciente estaba taquicárdico, polimnéico, y en la analítica de ese día, había agregado plaquetopeña, por lo cual, plantean, en un paciente que tenía, un cuadro febril persistente, de hace varios días, que tenía, una plaquetopeña, ahora agregada, y un microorganismo en orina, una sepsis urológica, y lo ingresan con ese planteo, a la unidad de cuidados intensivos, ahí ingresa, a UCI lúcido, polimnéico, con una frecuencia respiratoria de 25, hemodinámicamente estable, sin fiebre, tenía un poco de hiperemia conjuntival, no tenía lesiones, estaba taquicárdico, con una taquicárdia sinusal de 110, sin soplo, es un relleno capilar instantáneo, con una buena PA, normal, una PA normal, en lo pleuro pulmonar, había agregado crepitantes, que no estaba descrito previamente, en ninguna parte de la historia, de emergencia ni de sala, crepitantes, en la mitad de ambos campos pulmonares, sin alteraciones abdominales, y sin elementos de irritación meningia, ahí con ese planteo, se plantea que bueno, dado que tenía una esqueriquia colinoría, que fuera un foco nefrológico, no drenado, recordamos que el paciente estaba recibiendo, este era una colis sensible, estaba recibiendo antibiótico dirigido, así allá, hoy, el día del ingreso sería el cuarto día, se plantea que pueda tener, un foco no drenado, urológico, o prostático, plantear un foco infeccioso, extra nefrológico, por lo cual se solicita, una nueva analítica humoral, y una táctora abdominopélvica, teniendo en cuenta, que se habían encontrado, esos tertores, esa clínica respiratoria, que el paciente estaba polimneico, y que tenía tertores crepitantes, y esta es la tomografía, que aparece acá, la tomografía abdominal no la puse, porque no tenía ninguna alteración, y esta es la tomografía, en lo pleuro pulmonar, voy a parar acá, que es donde más se ven las alteraciones, acá lo que tenía, era un derrame pleural bilateral, con áreas en vidrio deslustrado, bastante difusas, engrosamiento de septos interlobulillares, de forma difusa también, a predominio basal bilateral. De la nueva analítica al ingreso, destacaba, que tenía una hemoglobina, casi 16, que el paciente no tenía, que tenía un hematocrito aumentado, de 48%, glóbulos blancos, de 14.000, y 25.000 plaquetas, con el resto de la crisis normal, una función renal, infuncional hepático normales, y una LDH de 700. Será una gasometría arterial, que evidencia una insuficiencia respiratoria tipo 1, sin alteraciones metabólicas, y dado el antecedente epidemiológico, la quetopeña, aumento de LDH, y elementos de hemoconcentración, se plantea que esto pudiera ser un antivirus, y se solicita la serología al ministerio. Esta es la analítica, la curva de la analítica del paciente, lo que decíamos, acá me faltan los previos del ingreso, sobre todo de la evolución en UCI, pero el paciente llega bien, hemos concentrado, y a las mismas fechas, con las plaquetas, por alrededor de 50.000, 40.000, 25.000. Inicialmente se releva, esperando esos resultados, el inicio de la antibiótico-terapia empírica, de mayor espectro, y se le pide un panel respiratorio por PCR, que informa al coronavirus, en ese momento no estábamos en pandemia, así que el coronavirus ese, no le dimos una mínima corte, y se le solicitó una serología, para clamida citaki, que fue negativa. Se le otorga la posibilidad, de ventilación no invasiva, se le hace una asometría de control, a la hora, o a la hora y media iniciada, la ventilación no invasiva, y mantiene la insuficiencia respiratoria, y se procede a intubación neurotractial. Con un PAFI posterior de 113, una carne inicial normal, asociada, ahí sí, ya por el trabajo respiratorio, una acidosis metabólica, con la niungapa aumentada, en contexto de un lactato de 2.5, con función renal normal, sin otras alteraciones metabólicas, a destacar. Y se choca, un shock que no responde a cargas de cristaloides, y se inicia una infusión continua de noradrenalina. En el contexto del shock, se le hace un ecocardiograma, que evidencia una hipoquinesia global, y una FEBI de 35%, apoyando mayor a que pudiera tener un componente de síndrome cardiopulmonar por antivirus. Esto es uno o dos días después, acá está el resultado positivo, IgM y IgG positivo para antivirus, con lo cual se le confirma el diagnóstico presuntivo. Y el paciente cursó 33 días en la unidad de cuidados intensivos, el homodinámico presentó un shock feroz, requirió apoyo vasopresor con infusión de noradrenalina y adrenalina, altas dosis, que se logran suspender al 13º día de su inicio, sobre todo asociado a un apoyo inotrópico con dobutamina, quedó producto de este uso de vasopresores, una lesión necrótica en el quinto dedo del pie derecho, en lo respiratorio evoluciona al distrés, curso de insuficiencia respiratoria tipo 2, con severa disminución de la complacencia pulmonar, se plantea una estrategia de ventilación protectiva, tiene una desvinculación dificultosa, al día 20 de ingresado se tracheostomiza, y al día 8 post tracheostomía se logra desvincular. Esta es una radiografía de tórax al tercer día del ingreso, y acá hay una progresión radiológica radiológica de varios días, en realidad separadas una de la otra, en la que en la última se ve una, ya con el paciente ventilando nuevamente al aire, una radiografía prácticamente normal. El infeccioso y microbiológico presentó cultivos sucesivos de hemos, secreciones y urocultivos desde el ingreso al alta sin desarrollo bacteriano, recordamos que una vez que se recibió la serología para antivirus, se le suspendieron los antibióticos, y desarrolló cándida de neurocultivos y secreciones tracheales en reiteradas oportunidades. Presentó una falla renal, una ira, caigo 3 a las 48 horas del ingreso, requiere hemodiálisis durante 17 días continuos, y recupera la diuresis con función renal normal al alta. Y como otra complicación, y esto está bastante más, está descrito, y está bastante más descrito, sobre todo, en el síndrome renal y hemorragíparo asociado a antivirus de Europa y Asia, pero acá presentó una coagulación intravascular diseminada, requiere reiteradas transfusiones de moderivados, presentó hemorragias en sitios de punción, conjuntivales, hemorragias digestivas, acá vemos el TP cayendo por debajo de 40, 50%, no leo bien de 50% ahí, con hipofirinogenemias severas que requieren transfusiones de crioprecipitados, con D-Dimer de 1500 y PDF entre 5 y 20. Una complicación que puede aparecer, que hay que buscar, y que hay que esperar, pero que son raras de ver en el tipo de antivirus que vemos nosotros acá en las Américas. Y como otras complicaciones, presentó una desnutrición proteico-calórica, principalmente vinculada al retraso al inicio de la nutrición enteral, por una intensa inestabilidad hemodinámica en los primeros días, una cuadriparecia del crítico, úlceras por decúbito, sobre todo una úlcera en un sitio de punción femoral, que luego quedaron en seguimiento por equipos de cirugía plástica. Se va de alta a los 33 días a sala de cuidados moderados, el paciente se va a lúcido, sentado a sillón, con una cuadriparecia en un lento retroceso, se empezó a alimentar por vioral sin dificultad, estable, el homodinámico respiratorio, ya sin requerimiento de oxígeno, y sin difunciones al alto. Eso sería todo. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, sugerencia, comentar algo. Lucho. No, muy bueno Juan, no tengo mucho más para agregar, no sé si los publicios están conectados, alguien quiere comentar algo, y si no vamos a cerrarlo por acá. Sí, cualquier cosa, si hay alguna duda, surge alguna duda o algo, no sé. Ahí está, pará que en el chat alguien tiene algo. Bibliografía. Bibliografía. Bueno, la parte de Antavirus, yo les puedo pasar artículos, en el libro, justo ayer me fijé, en el libro de la cátedra de Encares, hay un, en el verde, que se lo deben tener todos, hay un libro, hay un capítulo de Leptospira, que está de Liceo Taranto, en un acuerdo de Malvejo, está bueno, lo pueden pichar, ese es además un caso clínico, bien desmenuzado, está bueno. Y, y, y después podemos pasarles, sí, artículos, en realidad, de estas cosas, sobre todo, de Leptospira, no hay, mucha, mucho más que reporte de casos, y revisiones bibliográficas, que, que se pueden encontrar en PAMED, pero, nosotros les podemos facilitar, las que, las que estuvimos viendo, después, este, a través de Gastón, si las pasamos para, para el grupo. Exacto. No sé Antavirus, Juan, si hay alguna cosa, después el Up to Day, está bueno, siempre. Son, son revisiones, este, hay, hay, pero son, son revisiones, yo les paso alguna, me fijo a ver cuál es la más actualizada que tengo, y se las, se las mando por Gastón. Te escuchamos acá. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, nos vemos.